Bienvenida a esta segunda parte de tantas preguntas que me has hecho. Espero que estés satisfecha y, ¿sabes qué? Pregúntame más. La que no sepa, no te las contestaré y te lo diré. Pero, ¿sabes qué? Haz una hermosa cultura. Porque forma parte de tu vida. ¿Sabes qué? Vámonos a todas esas preguntas que me has hecho. Mucha gente me pregunta que si este modelo de camiseta que yo uso es estirable. No, es de algodón. Únicamente tienes que buscar la que te quede mejor. De busto, de cintura y de cadera. Y de largo talle. Esa que tú también tienes es la ideal para sacar los patrones. Así es que, manos a la obra. Muchas me preguntan que cómo sacar los bies. A mí me encanta poner los bies que sea de la misma tela. Ya sea para cuello o para mangas. E incluso para cuando se termina el vestido en lugar de dobladillo. ¿Qué vamos a hacer? Te voy a decir cómo lo hagas. Nunca usar tela que sea derecha. Tiene que ser en diagonal la tela que tú busques o que tú necesitas. Y darle tres centímetros y de ahí cortar el bies. Jamás hagas bies de tela recta. Te voy a decir por qué. Porque el cuello y la sisa, como llevan curva, pues tiene que ir adecuada a que haga la curva. Y lo vas a hacer con lo diagonal. Alguien me preguntó que qué diferencia hay entre licra y algodón. El algodón es 100% fibras naturales. Que es muy fresco. Que no te cuesta ningún trabajo coserlo. Y ese, a mí me encanta el algodón. Pero igual también hay diseños en licra. Esa licra que es media resbalosita o muy resbalosa, pero que también te va a quedar muy hermoso lo que hagas. ¿Qué tiene este? 80% de licra y 20% de algodón. Tú decides cuál haces. Porque esa sí puede ser la que se estira un poco y que se adhiere al cuerpo. Para algunas veces que nos vamos mal en la costura, tenemos este pequeño artefacto que nos ayuda para descoser, descoser las telas. ¿Por qué? Porque tiene una punta que es rumba y otra más que es más afilada. Con esa fácilmente puedes descoser lo que está mal cosido. Para hacer el plisado, para una falda, un holán. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer, adónde esté el holán, en la parte de afuera, haces una costura recta. Y te va a ayudar el descoser. Descoser, empiezas a sacar el hilo sin cortarle y va solito, se va haciendo el plisado para lo que tú quieras. O más chico, o más grande, o como tú lo tengas siriado. El descoser es muy buen ayudante. Te voy a dar un truco para que tú puedas hacer ese plisado que a veces no sabes que venden en las tiendas de tela, pero que es sencillísimo. ¿Qué necesitas? Tu hilo elástico. Este hilo elástico que hay en blanco o en negro. Pero no importa el color, porque tú en la parte de arriba de la tela le vas a poner el color de la tela. Pero hay un truco que lo tienes que poner a mano en tu carretel que va abajo de la máquina. O sea, en la bobina. Este tú vas enredando sin tensión, vas enredando lo que es tu hilo elástico hasta terminar. Porque en la parte de arriba donde vas cosiendo, lleva el hilo del color de la tela. Ese es todo el truco del hilo elástico. Te van a quedar cosas bellísimas. ¿Cómo puedes mantener tu máquina en buen estado? Obvio, la tienes que llevar con el técnico a que le dé una ajustadita, le ponga aceitito. Tú no se lo pongas. Porque lo que pasa es que cuando tú le pones aceite, cuando se está cociendo, sale la mancha del aceite. Lleva el técnico a revisarla. Y otra cosa bien importante. Alguien me dijo, es que Rosina, yo no sé ensartar mi máquina. Las máquinas son tan inteligentes como tú. Fíjate bien en tu mano. Para poderla ensartar, todos los fabricantes les ponen flechitas. Tú sigue la flechita. Desde que pones el carrete hasta donde vas pasando lo que es el hilo y hasta terminar con la aguja. Con el ensartado de la aguja. Ahí es donde está muy bien ensartada tu máquina y te va a dar una costura excelente. Te voy a dar un secreto que te va a ayudar mucho. Porque a veces estás cosiendo y el pedal de la máquina anda por otro lado. ¿Qué vamos a hacerle? Vas a utilizar unas ligas, estas ligas, y le vas a poner a tu pedal, que no va a interferir en nada. Le pones unas ligas aquí. Tú las acomodas y asunto arreglado. Tu patín o tu pedal de tu máquina jamás se va a ir a bailar. Aquí están las respuestas que son bien importantes para el buen funcionamiento tanto de costura como de tu mano. Espero que estés satisfecha y que pronto me mandes más preguntas para poderte ayudar. ¿Qué me gustaría más estar ahí contigo cosiendo? Pero ya sabes, Rosina está lejos, pero muy cerca de ti. ¿Y sabes qué? Nos vemos en la próxima.